¿Qué tal? Hoy reseñaremos Calígula de Albert Camus. El filósofo, novelista, ensayista, escritor y periodista francés Albert Camus, aparte de poseer una extensa obra filosófica, fue un excelente novelista y dramaturgo, basándose en su pensamiento filosófico del absurdo y del existencialismo, pensamientos filosóficos que el propio escritor negaba formar parte de ellos. Calígula es su primera obra como dramaturgo, cayendo en su periodo más pesimista, escrita por primera vez en 1937 y modificada posteriormente hasta su versión final en 1957. La obra gira alrededor de los últimos días del tercer emperador romano, Cayo Julio César Augusto Germánico, también conocido como Calígula, y de la pérdida de su cordura debido, supuestamente, a la muerte de su hermana Drusilla, de la cual mantenía relaciones incestuosas con ella. Esta cordura renovada, como lo dice él, le hace tomar decisiones absurdas que afectan a todos a su alrededor, al punto de que le dice a uno de sus soldados más fieles que le traiga la luna y se la regale. Aprovechando su estatus de poder y haciéndolo un hombre libre como lo cree él, empieza a transformarse en un tirano, torturando y matando a placer, apropiándose de los bienes de los patricios para beneficios del Estado y arruinando al Senado. A pesar de esta libertad, Calígula no encuentra la paz ni la felicidad, y todo lo bueno del hombre, como el amor o la vida misma, carecen de significado para él, pues según él, entiende que el sufrimiento es inevitable con o sin ellas. Esta tiranía hace que el Senado y el militar Creas decidan acabar con la vida de Calígula, cosa que descubre el emperador, pero que al final acaba aceptando. Al finalizar la obra, Calígula es apuñalado por los patricios, y, en sus últimos momentos de vida, este grita dolorido y lleno de furia las palabras, todavía estoy vivo, muriendo con él su forma absurda de percibir la vida y su deseo de una felicidad inalcanzable que lo llevó lentamente a la locura. El absurdismo de Camus es la idea general en la cual todo intento de encontrarle sentido a la vida termina en fracaso, ya que no hay ningún sentido en ella, transformándola en algo insignificante. Para sobrellevar este absurdo, Camus propone tres formas de lograrlo. 1. El suicidio, debido a la incapacidad de la persona de entender al mundo y su frialdad. 2. El suicidio filosófico, escapando de la realidad a base de ideas filosóficas como las ideas religiosas, ya que estas dan respuestas vagas sobre los propósitos de la vida que eliminan y ocultan los pensamientos propios y únicos. Para Camus, estas dos respuestas no eran la forma correcta de sobrellevar el absurdo, lo que le llevó a buscar una tercera solución, es decir, la aceptación. Al saber que no tienen sentido a la vida, y al ser consciente de ello, lo que queda es tener varios objetivos para darle un sentido único y propio, sabiendo que, sea lo que sea que hagamos, no tendrá trascendencia más allá del mundo, ya sea encontrándola en el arte, en el trabajo, en el aprendizaje, en la enseñanza, etc. Esta forma de vivir sin ninguna razón es, según Camus, una rebelión contra el absurdo y el sinsentido de la vida. El dejar de preocuparse por encontrar un sentido de vida y simplemente disfrutar esta por lo que es y lo que ofrece sin desear más, convierte a esta filosofía en un modo de vivir más pacífico y sin preocupaciones, una idea que, a mi parecer, rivaliza con la idea generalizada que tiene el mundo competitivo de estos días. Gracias. 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 Gracias.